Ya no perderé, ya no perderé, el dolor no importará mientras que tú puedas ir más allá Mantente firme siempre, recuerda que ahora mismo has soportado todo lo que creíste He perdido este orgullo que aprueba la existencia entre tú y yo Acepta lo que viene y aunque nadie te vea, los arrepentimientos se desbordan junto a este mal Frustración que desesperadamente no parará Siempre quedará tu gran estrella, si el mundo es así, avanza tú, pues lo cumplirás Si no te rindes y cambio, debes aprobar tu destino de hoy y creer Ya no perderé, ya no perderé, el dolor me impedirá que con tu luz puedas ir más allá Si alguien apagó tu ardiente fuego ya, tus sentimientos avanzarán Miedo no tendré, miedo no tendré, aun si esta oscuridad me atrapa y me consume su interior Ahora podré yo estas manos extender y tus sueños alcanzarán Miedo no tendré, aun si esta oscuridad me apagó tu destino de hoy y creer Ya no perderé, ya no perderé, el dolor me impedirá que con tu luz puedas ir más allá Yo todoULAR me en todo el mar